Yo creo que sí, porque al fin y al cabo es que yo no sé si está contagiando o no contagiando y por si acaso lo hace. Vamos, yo lo haría. Yo creo que tenemos que darle un poquito más tiempo a esto, porque todavía es muy pronto para decir ya fuera esto o fuera lo otro, fuera lo de mano. Aquí hay que darle porque estamos viendo que está otra vez volviendo a subir. De un día a otro nos ha vuelto a subir y la estamos liando. Y antes del día la vamos a parar un poquito y ya está. No es correcto. Nada, lo mismo que él, exactamente igual. Yo tenía muchas precauciones, la verdad, pero ahora ya tengo menos. Pero aún así sigo teniendo las precauciones, pero poco a poco nos la van quitando porque ya estamos altos de pandemia, la verdad. Hombre, pues la verdad que yo pienso que ya es hora de que nos vayamos acostumbrando a esta enfermedad porque sabemos que es una enfermedad que vamos a vivir con ella ya toda la vida y yo creo que ya es hora de que la vayamos normalizando. No, y además ya estamos todos vacunados y todo, y siguiendo las medidas de vacunación y todo, yo creo que ya poquito a poco hay que ir ya quitando esto de pandemia y todo. Muchísimo. Creo que sí, la verdad, nos ponemos en riesgo todos. En exteriores vale, pero eso de guardar, quitar la cuarentena y todo eso, no, no. No, yo tengo tres niñas, ¿qué va? Yo lo veo demasiado precipitado, porque darte cuenta que el COVID, darte cuenta que los síntomas, hay gente que son asintomáticas, hay gente que lo pasan muy mal porque aunque esté vacunado, el síntoma está ahí, ¿vale? El COVID está ahí. Lo que todavía no se debe ir es descender, ¿y cómo no se puede descender? Pues intentando que la gente guarde una cuarentena, la verdad, que yo lo veo demasiado exagerado. Nadie tiene, el que no tiene, no tiene derecho a correr a través de otro, más que nada por lo mal que se pasa. Pienso que sí, porque todavía no se ha demostrado que sea eficaz, por lo tanto pienso que sí. Por supuesto, si venimos de tantos muertos ahora a quitar tantas restricciones, esto es viva la pepa, pues pasará lo que pasará, los más muertos y quién se hace cargo, nuestros políticos se hacen cargo de los muertos y de la gente que ha muerto en los hospitales solas. Yo es que esto es flipante, pero bueno, nosotros somos, como siempre, los últimos tontos de este país. Yo creo que sí, un poquito precipitar, hay que esperar un poquito más, ¿no? Porque todavía no está la cosa así, así, muy bien. Yo de luego no la quitaría, porque si tienes que ir al trabajo con la enfermedad y estás trabajando al lado, aunque lleves mascarilla, se pega. Pues sí, viendo que acaba de haber otra vez un pequeño repuntillo, pues sí, creo que sí es muy precipitado. Habría que esperar, porque cuanto más libertad nos dé, mayor tolerancia va a haber, o sea, la gente se va a desmadrar un poquito más. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias.